El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió nuevas pautas que limitan las acciones de los agentes de inmigración y de la patrulla fronteriza en áreas protegidas, como son las escuelas y lugares de recreación infantil, entre otras. Podemos conseguir nuestra misión de hacer cumplir la ley sin negar a las personas el acceso a la atención médica que necesitan, el acceso de los niños a sus escuelas, el acceso de los desplazados a alimentos y refugios, el acceso de las personas de fe a sus lugares de culto y más, dijo en un comunicado el secretario de adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Las nuevas guías de aplicación de la ley dejan atrás las anteriores y entran en vigor de inmediato, cita la información. A mediados de octubre, Seguridad Nacional también ordenó detener las redadas de inmigrantes en lugares de trabajo como parte del plan del presidente Joe Biden por una ley de inmigración más humana. Las nuevas prerrogativas ponen como ejemplo de áreas protegidas, además de las escuelas y parques, los centros de atención médicas, iglesias y otros lugares de culto y oficinas de servicios sociales como refugios y organizaciones comunitarias. No obstante, las directivas de adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dejan en manos de los funcionarios de la patrulla fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas el criterio para determinar si un lugar es un área protegida o no, en virtud de las actividades que allí tengan lugar o de la importancia de tales actividades para el bienestar de las personas y las comunidades de las que forman parte. Datos de la Patrulla de Fronteras han revelado una cifra récord de inmigrantes arrestados para el año fiscal 2021 en situación irregular en Estados Unidos desde 1986. Para Noticias 12, Luisa Centeno.